Por porcentaje, Badajoz cuenta con el mayor número de autobuses eléctricos de España. Tuvasa, cuidamos el medio ambiente, te cuidamos a ti. Badajoz cuenta con el mayor número de autobuses eléctricos de España. Un recorte de salario, no aplicación de subidas salariales, por ejemplo, la del 2020, el 95% de la subida del 2020 se nos debe, a pesar de que sobre el papel se nos subió un 2%. Ahora mismo hay una inflación en Extremadura del 11% anual, por lo tanto, hay una pérdida de poder adquisitivo brutal, que con los datos actuales estaríamos hablando de en torno a un 33% de poder adquisitivo. Una pérdida del 33% de poder adquisitivo, teniendo en cuenta que la Junta de Extremadura es la principal empresa de nuestra región, significa que los trabajadores, si el dinero no les llega a final de mes, van a tener que dejar de comprar, van a tener que dejar de gastar y van a tener que recortar en todos los gastos. No es posible cuando la Junta de Extremadura ha tenido superávit este año. Hay dinero, lo que no se quiere dedicar es para satisfacer a los trabajadores. La Junta de Extremadura ha pasado de darnos la medalla de Extremadura a los trabajadores por nuestro trabajo en la pandemia, a que los trabajadores tengamos que empeñar dicha medalla para poder llegar a fin de mes. No es posible. Creemos que debe de sentarse a negociar. Podemos entender que la negociación dure más o dure menos, que sea más o menos satisfactoria, pero lo que no entendemos es que ni se sienten ni se dignen a negociar con los representantes de los trabajadores, que son aquellos que han elegido esto. Ni aquí se nos puede recibir, ni en educación ni en administración general se quieren sentar para negociar ninguna cuestión que significa una cuestión económica. Por lo tanto, nos encontramos con que hay una imposibilidad total y absoluta de, ya no de mejorar las condiciones de los funcionarios, sino de intentar que por lo menos no empeoren. O sea, aquí ya no estamos hablando de mejorar nuestras condiciones laborales. Estamos intentando recuperar lo que se nos ha quitado por la administración y que venimos arrastrando desde hace ya más de 10 años. Los sanitarios andan fatal porque no hay personal, la gente está doblando, están muy cansados. ¿Qué te puedo decir de los sanitarios? La gente le da la sensación de que se tira 24 horas al día allí porque es que si tengo un día libre me lo quitan, tengo que doblar, la gente está de baja, tenemos mucho COVID. Y otra vez, muy agotado, muy agotado y no ven una recompensa por ningún sitio. La señora Pilar Limones nos dijo que no había ningún beneficio para los sanitarios después de la pandemia que hemos pasado. Que el 2% tampoco se nos podía subir, pero que los funcionarios estatutarios y laborales, que es lo que somos la administración pública, realmente estamos perdiendo poder adquisitivo, lo estamos perdiendo. Y resulta que si tú miras en Extremadura, la empresa más grande que hay es la administración pública. Entonces, si a los funcionarios no nos suben el sueldo, si encima nos amenazan con que cada vez menos, pues realmente ¿qué pasa? Estamos viendo muchos negocios que están cerrando, pero ¿por qué cierran? Porque lo que somos la administración pública no estamos consumiendo, nos da miedo, como cualquier persona, que es lo que nos espera. Si llevamos desde el 2012 que nos están congelando los sueldos, nos están recortando, nos quitan las pagas extras, no podemos seguir así. A nosotros también nos es muy difícil llegar a final de mes. Ante el recorte permanente de nuestros derechos económicos, como es el desarrollo de la carrera profesional, unilateralmente cortado por la administración pública, parece que nos echa la culpa a los empleados públicos del descuadre de las cuentas, que fue lo que vino a decir la consejera, a la cual hemos pedido una audiencia y no ha tenido bien a recibirnos. Esperamos que en breve nos pueda recibir. Aquí está la representación de los trabajadores públicos, la real, porque ellos siempre se reúnen con una parte de la representación de los trabajadores, pero parece que en la otra parte no existimos, nos silencian, se niegan a recibirnos permanentemente y además unilateralmente nos recortan derechos una vez y otra. Entonces entendemos que igual que está de la sociedad entera, con el tema de la pandemia, de la crisis que hay, del alza de los precios y tal, pues los sueldos de los empleados públicos cada vez van a menos, valen menos, nunca sufren un alza, siempre se nos ha recortado, se nos ha paralizado la subida salarial en tiempos de zapateros, incluso se nos bajó un 5% y esa pérdida económica nunca la hemos recuperado. Entonces lo que entendemos es que hay presupuesto, vienen fondos europeos de recuperación, que entendemos que nunca nos toca a los empleados públicos, siempre hay para todos, para ayudar, empresas, tal, está muy bien y entendemos que a los autónomos hay que ayudarles, a todas las empresas. Pero nunca nos toca a los empleados públicos, cuando hay época de vaca gorda nadie se acuerda de nosotros, cuando hay crisis siempre se tira de los empleados públicos, o recortamos, o paralizamos el sueldo. Pero entendemos que ya está bien de eso y por lo menos que se reúnan con nosotros, nos entiendan y vamos a ver si en el ámbito de que llegan 1.100 millones que ya han llegado en el primer cuatrimestre de anticipos a cuenta, que han llegado 800 millones de fondos de recuperación, de los que se ha ejecutado un 1%, 5 millones, nunca hay nada para los empleados públicos. Y nosotros seguimos y somos los que hemos tirado del carro la pandemia, nunca ha faltado el servicio público al ciudadano. No pedimos un agradecimiento, pero sí que se nos reconozca esa labor.